Gracias a Manuel Rivas, el escritor y previsto Manuel Rivas por la cortesía de invitarme y por el privilegio que me da al poder estar con Juan Luis Soro, uno de los escritores que más admiro de lo que es la literatura en español, no solo en español. Vamos a dialogar, yo voy a preguntar, mejor dicho, lo que importa es la palabra de Luis Soro, pero antes un pequeño contorneo, un pequeño perfil, unas líneas de la impresión que tengo de lo que es la figura cívica de Juan y la figura literaria y creativa, y que seguro que los que estáis aquí compartís. Juan Luis Soro, premio Cervantes, 2014, es uno de los autores principales de la literatura en español de la segunda mitad del siglo XX, europeo, mediterráneo y africano. Un explorador que viaja en dirección contraria, remontando el río de la vida con una valentía y una audacia de quien acomodó a su escritura su principal condición, la de este pario. Por esto es aún más privilegio tenerlo aquí que esta tarde. Entre otras cosas porque yo le he oído decir que a él le gusta vivir efectualmente, me gusta vivir y me gusta la literatura, pero odio cordialmente la vida literaria, las tertulias, los congresos, las cenas de homenaje y las presentaciones en libros. De ahí el privilegio de que haya aceptado estar aquí con nosotros. Hay en su obra mucho de disidencia, principalmente a partir de los años 60. También es insidente su actitud. En 1956 se autoexilió en París y desde entonces no ha vuelto a residir más que dos meses seguidos como mucho, en España. En los 90 definitivamente se instaló en Marrakech. Y de ese nomadismo, de la trasumancia intelectual en el que le da contorno, viene también la molécula más estimulante de su escritura. Pero las estamos al escritófago y disuelo del concepto de disidente en igual medida que hay que acoplárselo al lector que es. Igual está en el arcipreste que en Clarín, en Blanco White que en Azaña, en Genés y en Lezamarima, en Fernando de Rojas y en Cervantes, en Larga y en Cernudo. Quiero decir, en la luminosa astronomía de la traducción crítica. Más que un español de patria y banderola, como ha dicho bien Manuel Rivas, es un español de nacionalidad cervantina. Como él también apuntó en su discurso de entrega del premio Cervantes. Quiero destacar algunos títulos esenciales de su ancha obra, como Campos de Níjar, Señas de Identidad, Reivindicación del Conde Don Julián, Matvara, Coto Velado, paisajes después de la batalla en los reinos de Taifa, cuadernos de Sarajevo, las virtudes del pájaro solitario telón de boca. O sea, escribir como salvación. Novelas, ensayos, libros de viaje, poemas. Un hombre implicado en numerosas causas, entregado a ese puro oír distante o fugitivo, del que no quiere enraizar en una sola tierra. Ese es Juan Luis Quisolo. Y ahora lo vais a ir descubriendo. Y resulta inevitable, Juan, ha empezado así también Rivas, siendo usted uno de los intelectuales que mejor conoce el mundo árabe, preguntarle por su impresión sobre las consecuencias de estos atentados en París, ciudad que fue su ciudad de Mojida. Bueno, la verdad es que no me sorprendió demasiado. La víspera de los atentados estaba en Lisboa, vendiendo unos fragmentos de paisajes después de la batalla y del exiguero de aquí a allá, precisamente sobre el terrorismo como mercancía. La víspera misma. Y al llegar al día siguiente me llamaron de París para decirme, te has enterado de lo que he ocurrido, bueno, me dieron un detalle de las primeras informaciones. Yo tuve en los años 90 una experiencia de corresponsal de gobierno del periódico país y estuve en cuatro conflictos. En tres veces, durante la asedio de Sarajevo, el obvio en la asedio al que fue sometido a la población musulmana de Sarajevo. Estuve dos veces en Palestina, con el conflicto siempre sin resolver entre el Estado de Israel y los palestinos. Estuve en Chechenia durante el aplastamiento de la Revolución Chechena, en la Copa de Yersin. Finalmente en Argelia, durante la Guerra Civil, que era más bien una guerra contra los cimiles. Porque las matanzas que se perpetraron en aquel momento venían tanto del ejército y de los servicios de seguridad como del Frente Islámico de Salvación. Es decir, estas experiencias me convencieron de varias cosas. En primer lugar, desconfiar mucho de lo que dicen las informaciones. Porque lo que yo veía no se correspondía a menudo con lo que ocurría en el terreno. En segundo lugar, imaginar que una matanza como la de Srebemisa en Bosnia, lo que estaba ocurriendo en Chechenia, que no iba a tener repercusiones, era vivir en otro planeta. Yo estaba totalmente convencido cuando hubo el ataque de las Torres Gemelas de Nueva York. No tuve la menor sorpresa. No imaginaba la grandiosidad del atentado. Pero el atentado en sí no me sorprendió. Es decir, estas experiencias para mí fueron determinantes en ver el conflicto que se estaba incubando entre el mundo islámico y las llamadas sociedades democráticas occidentales. Yo todavía hablaba, no sé si usted está de acuerdo o no, o advirtió más que decir, que Francia, por extensión Europa, está en guerra. ¿Esto es una guerra? ¿Es una guerra esto? No. Yo creo que es un error del presidente francés de declarar la guerra abierta. El darles, concederles lo que están buscando. Lo peor que podría ocurrir ahora es que enviar los ejércitos a Siria. No esperan más que esto, es lo que están deseando. El terror se ha convertido en una mercancía. Es decir, la repercusión de lo que ha tenido en París amplía el deseo de terror de algunos jóvenes, tanto situados en Europa como en los países árabes. Es una ínfima minoría, pero basta esta ínfima minoría para aterrorizar a la totalidad del mundo y de lo que se propone. Es decir, no hay que hacerles el juego. Pues, y solo publicó, por cierto, según uno lo leyó, un artículo en el diario El País, el pasado día 16, que es muy ilustrador e iluminador, no solo de sus ideas sobre el mundo árabe y sobre el conflicto que ahora se plantea o que lleva largo tiempo planteándose, sino sobre lo que puede ser la solución del conflicto. Se titula cómo poner fin a la barbarie. Yo recomiendo que lo leáis. Y ya saliendo un poco de la parte luctuosa del terrorismo, usted que ha conocido, que conoce, que es el único escritor español desde el artículo estadista hasta hoy que habla el árabe y el digital, lo teníamos en el taxi que estaba escuchando hablar árabe. ¿Qué hemos aprendido del árabe, de su lengua, de su cultura? O sea, ¿cuál es nuestra adentro con el árabe? Bueno, podemos aprender mucho de la tradición cultural y de estudiar nuestra propia cultura, cosa que no se hace. Es decir, la cantidad de términos de origen árabe. Aprendiendo la árabe dialectal de Marruecos, aprendiendo cantidad de cosas sobre la propia cultura española. Hay docenas de refranes que se utilizan o se utilizan comúnmente en España que están en el refraneo de Alfonso del Castillo. Y ahí, es decir, es un reconocer que, digamos, la cultura marroquí, no hablo ya porque no conozco el árabe clásico, pero ayuda mucho al conocimiento de la propia cultura española. Es decir, hay elementos que la gente ignora y que el conocimiento del árabe dialectal te permite detectar. Y vamos a pasar ya a su obra, a su figura. Vamos a ir entrando en su obra de creación. Lo primero, con respecto al Premio Cervantes de 2014. Quisiera preguntarle algo que se vio en algún momento y es cierta resistencia que mostró parte de lo que podríamos llamar la institución literaria suprema. No sé si usted la detectó también o no. Es muy claro. Bueno, hubo siete votaciones para darme el premio de unos kamikazes que lograron en el medio del año. Porque, de hecho, hay una posición de la institución literaria española o del Consejo del Cánon Nacional Católico a mi obra. No solo por lo que he escrito, digamos, en Don Julián, sino también, sobre todo, por los ensayos. El poder entera de juicio, el canon literario español, te ocasiona una reacción muy violenta. Es decir, hace que se haga un poco más de maña un ilustre catedrático en una entrevista publicada en un próximo a los medios, digamos, a la institución literaria. Arrepentió conmigo diciendo «Es un don nadie, no sabe nada, ha causado estragos en la cultura española y ni siquiera ha leído la Celestina ni la Lozana Andaluza». Mirando toda la viviencia, puesto que tengo los largos ensayos sobre la Celestina, y vi el primer curso que se dio en una universidad en Estados Unidos, no en España, sobre la Lozana Andaluza. Pero aquello revelaba muy bien un arranque así de misteral, de porniposición crítica con respecto al canon nacional católico. Yo recuerdo que un día que estábamos en Marrakech, usted dijo que no le entusiasmaba, no le ilusionaba realmente a recibir el Cervantes. Es más, casi le daba una cierta fozobra el premio. Perdón, una cierta fozobra le daba el premio. O sea, recibirlo, ¿no? No era algo que le ilusionase demasiado. Bueno, en el caso de Cervantes, digamos, hay una negativa de la institución literaria a reconocer su condición de cristiano nuevo. Luego tenemos la seguridad del 99% de que Cervantes descendía de Converso. Y las señales que encontramos en el propio Don Quijote, pues en el primer párrafo, el primer capítulo de la primera parte de Quijote, hablando de la dieta de Don Quijote, dice, bueno, si quebrantos los sábados. Esto no es una definición de lo que come una persona. Simplemente el amigo Castro había dicho que es una valoración muy negativa. Se deducía que se trataba de Hamming. Pero leyendo El cancionero de burlas, que por cierto, nadie le ha leído en España, y es un libro capital para entender la cultura española, El cancionero de burlas, que recoge toda la literatura del siglo XV, pues hay un poema de Antonio Antoro Ropero, que un poeta mío le decía, hablando de sí mismo, un día encallándome de viaje, no trobé sino tocino, lluve de mercar de él. Y entonces él dice, y entonces para mi mayor duelo tuve que quebrantar la cura de mis amores. En fin, el origen que ha adentrado, pero en el diccionario de la Academia Reciente esta frase no figura. Sigue diciendo, comida, dieta que no rompía la abstinencia de carne de la clase hidalga de Castilla. Es decir, que no hay solo ignorancia, sino ocultación deliberada de la verdad. Es decir, yo me he pasado toda la vida, tengo fama de heterodoxo, pero no me considero un heterodoxo. Simplemente he procurado dar a conocer lo que ha sido apartado durante cinco siglos de la cultura española. Eso lo leemos ahora. Pero le preguntamos, o premio Cervantes, si le hizo ilusión, recibirlo. Si le hizo ilusión, recibirlo. Si le gustó, recibir el premio Cervantes. A eso no lo tenemos. A mi edad ya estas ilusiones no existen. Entro más en una pequeña depresión. Bueno, ya que ha citado la tradición crítica, en la que usted se inserta y en la que está, por derecho propio, esa tradición crítica, en la que está Blanco White, en la que está la Arra, la que se hace con una alzaña, es decir, todos los que hemos citado antes, sí que hay un punto de heterodoxia. Sí que hay una actitud de disidencia. Solo la de no salir, solo la de salir, la de no permanecer en el cano nacional católico, en este país todavía sigue siendo un motivo de estigma. Si usted lo quiere decir. Claramente. Claramente. Es decir, yo lo de... En fin, puedo recontar la razón de un estudiante que habló con un catedrático amigo mío, le contó que al pasar un examen había mencionado los nombres de Américo Castro y el Márquez Villanueva y el mío a propósito de la influencia judeo-árabe en la cultura española y como comentario el catedrático le dijo leo usted a José Antonio y primo de Rivera para compensar. Seguimos con esto. Hoy se cumplen 20 años de la muerte de Franco. 40 años, perdón. Hoy 20 de noviembre se cumplen 40 años de la muerte de Franco. Si yo estaba en Nueva York en aquel momento habíamos organizado una cena creyendo que moriría antes. El día que le han seguido a mi pero le habían extraído el estómago y entonces celebramos la muerte del estómago de Franco. Usted que desde fuera quizá lo ve con más claridad con menos filtros sigue quedando huella sigue quedando rastro del franquismo en España. Hay actitudes, hay tics en la sociedad o en el ámbito político o institucional que recuerden a eso. Bueno, había un reciclaje muy claro. En el libro de Gregorio Morán Los Mandaríos ¿Cómo se llama? Los Mandaríos Sí, los Mandaríos El curé de los Mandaríos pues hace un análisis bastante lúcido de este reciclaje. Pero, digamos, las huellas permanecen. Hay biólogos de extrema derecha y lo que pasa es que ha habido este fenómeno tan corriente en Europa que el paso de un extremismo a otro. Wintergrass decía con mucha gracia mis amigos de extrema izquierda se echando tanto de derechas que para mirar prosagarlo tortícoles. Y me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo que tengo conocido que me criticaban y decían que estaban muy preocupados por mi deriva socialdemócrata pues ahora están absolutamente con Pío Moa y con la derecha más extrema. Volviendo a la literatura perdóneme si puede saltar un poco más a la política en un rato y volviendo a esa cadena a esa secuencia a esa especie de convoy de disidentes de heterodoxos de radicales por cierto ¿se considera un autor radical o no? Los ¿Usted se considera un autor radical? Literalmente sí. Pues políticamente no soy un radical pero literalmente sí. Es decir no hay que tener un enfrentamiento con el canon literario porque si sigues los homólogos del canon literario pues te condenas a la irrelevancia. Es decir he sido siempre la literatura está realizada siempre por anomalías. Todos los escritores que lo estimo son anomalías. Está bien esa condición de anomalía en el sector. Decía volviendo a lo que iba a preguntar a la radicalidad decía Mijail Baty el teórico ruso que la vuelta al pasado es una pérdiga o un motor de explosión para saltar al futuro. Es decir usted se ha pasado la vida leyendo aquellos autores que están fuera del canon ese canon que usted determina como nacional católico pero todos esos autores siguen siendo una radical modernidad en muchos momentos aunque no sean leídos. No, Batyín tenía completamente razón. Bueno, decía que una obra que si quiere proyectarse para proyectarse en el futuro tiene que apoyarse en el pasado porque si permanece en el presente está condenado a desaparecer con este presente. Esto siempre ha sido un concepto toda mi obra se relaciona con lo que yo le llamo largo de la literatura. Cada libro tiene una relación completa con Julián con Góngora las virtudes del carrer solitario con San Juan de la Cruz siempre con Cervantes el telón de Boca con el soliloquio de Pleberion de Celestina etc. Es decir, hay siempre un diálogo con el texto y con el cuerpo literario de la literatura espanola. Y también con algunos autores que son mis preferidos como Flaugard con Rubar e Petiché es decir, Faisal y después de la matalga tiene mucho que ver con Rubar e Petiché y también con los autores rusos como Ledmont o Toxtel. Y en ese sentido decía Orges o él acudía a la idea de que el arte no clasifica el arte desclasifica que es interesante porque vivimos en una época de clasificaciones de generar compartimentos estancos y el arte es todo contra romper costuras. Borges tenía toda la razón es decir, el arte desclasifica. Es decir, cuando veo por ejemplo en manuales de literatura que dicen Juan Guizzi solo uno de los defensores del realismo social estos esquizos hace poco que pudieran hablar de realismo social sobre campos de Níjar o la chanca bueno pero han transcurrido medio siglo desde esto no sin enterarse de lo que he hecho después hay un desconocimiento y una todo reducirlo a generaciones bueno es de la generación del medio siglo es de la generación yo lo digo sí bueno Fernando de Rojas era un miembro destacado de la generación de 1500 esa lágrima de la de 1560 cerrantes de la de 1560 uno se da cuenta apoyando de la generación de los abusos que se están haciendo y que inducen a una ignorancia y a un desconocimiento de la personalidad única del escritor hay un autor desde que usted ha escrito mucho y que yo creo que está muy bien muy bien contorneado muy bien sintetizado también en el espíritu que usted tiene no solo como creador sino en su figura cívica que es Jean Genet Genet es un autor que usted trató mucho y que puede ser uno de los ejemplos más claros de insurrección literaria e de insurrección vital bueno la amistad con Jean Genet fue determinante aprendí muchísimo por ejemplo en el terreno literario cuando decía la dificultad es la cortesía del autor con el lector es una frase que me dice textualmente que nunca se me olvidó y era porque decir de darle estas obras ya leídas antes de haber sido escritas que es una categoría que que asume el 90% de la producción literaria actual son obras ya leídas antes de haber sido escritas es decir la gente que compra los verseros o cantantes de venta pues ya antes de ya lo que leen es que son como esas hamburguesas que se comen en las hamburgueserías que se comen y se entieren y terminan en un sucio monumento bueno es lo mismo o sea Gené tenía toda la razón del mundo y luego me enseñó también la diferencia entre la literatura y la vida literaria esto le despreciaba completamente la vida literaria y sin embargo tenía bueno su obra última Encaptiva Moro creo que se ha traducido en los años no sé si se ha traducido bien es una maravilla no habla de una profundidad literaria artística y humana absolutamente es curioso porque hablamos de Juan Goytisolo desde el ámbito de los que son los autores de su tradición es decir los que hemos citado y los que forman parte de ese margen que no han querido estar en lo académico ni por supuesto en el mainstream y es que antes hablando yo no recordaba un dato y creo que conozco bien la obra de Goytisolo pero no recordaba un dato que me ha dado él cuando estábamos en su hotel y es que él estuvo censurado 14 años en España es decir era imposible poder publicar en España entre el año 62 y el año 76 bueno ahora la censura es de otro tipo es una censura comercial los autores de jóvenes que con talento que 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 realmente escriben para para ser leído sino para ser para venderse porque ahora la mayor parte de las horas los autores escriben para venderse sino para ser leído la lectura es su pretexto yo en este aspecto yo soy condescendiente con los novelistas con novelistas puede perpetrar malas novelas pero con la esperanza de hacerse rico y de ganar dinero pero con los poetas son muy severos porque los poetas no pueden nunca ganar dinero con la poesía no sé si si es mala poesía no tiene perdón de mí como usted sabe que yo se decía alexandre y cuando le preguntó un periodista en cauto poco informado le dijo pero ya después del novel le dijo pero usted vive de la poesía y alexandre le contestó con bastante lucidez y amudeza querido amigo la poesía no da ni para merendar eso es igual yo siempre he procurado nunca nunca escribir para vivir sino vivir y trabajar para poder escribir libremente es decir nunca nunca he propuesto ganar dinero si si última hora me ha ocurrido esto independientemente de mi voluntad siempre he procurado trabajar para poder escribir libremente antes citaba a los autores jóvenes en relación a esa censura comercial que hoy existe o esa condición de que el éxito o la caridad se se revierte en el volumen de ventas un autor español hablemos de un chico joven de 30 años 30 y tantos 20 y tantos 30 años en España que no ve el juegas dentro de ese árbol de la literatura que usted dice uno se enfrenta a una censura comercial al hecho de que si no escribe una obra que leí de algún lado que ahora en Estados Unidos no se publica a un autor si en su perfil en Facebook no tiene 10.000 seguidores me parece este argumento extraordinario yo sobre este tipo de la diferencia entre la censura política y la censura comercial tuve un ejemplo muy claro durante en un viaje con el equipo de televisión de Arquibla estábamos en Uzbekistán entonces mis compañeros de equipo estaban leyendo todos mientras el chofer ruso tenía estaba siempre leyendo un libro le pregunté que estaba leyendo a través de la internet y estaba leyendo una novela de Scott Fincher mientras que el equipo de televisión que iba conmigo estaba leyendo un tebeo porno que se llamaba La Vichuela Roja una novela la chofer está leyendo un texto literario de la Vichuela Roja si tuviera La Vichuela Roja estaría leyendo La Vichuela Roja cuando volvía Rusia en el pasado el desastre de la Unión Soviética los tebeos pornos estaban en venta y el interés apasionante por la literatura que había prohibido en aquella época había de caer había caer No era así cuando usted empezó en la literatura años 50 60 no existía esa condición esa necesidad esa especie de desidado de violencia que imponía en el mercado Bueno en aquella época los escritores en aquella época sí que había una generación que sentimos la necesidad de informar sobre la realidad española que ocultaban los periódicos la prensa y los medios informativos donde sólo hablaban de colombia de toros partidos de cúpulos y viajes de su excelente al jefe del Estado pues era hablar sobre la realidad de la sociedad española y por ejemplo en esta época los campos de Níjar o la chanca corresponden un poco a esta necesidad cumplir un papel que la prensa lo desempeñaba Ahora que cita por ejemplo la chanca o campos de Níjar especialmente la chanca era un libro que efectivamente sí que tiene esa condición de estampa o de de traje sobre lo que era la realidad española tan dura en ese caso del barrio de la María concierto usted fue enamorado persona non grata y creo que le dio honra mucho esa distinción Sí, sí me he nombrado varias veces persona non grata siempre, siempre digo cuando me he dado un premio todo de mí mismo cuando me declaran persona non grata sé que tengo razón pero volviendo a la pregunta de la chanca realmente ahí también había un ejercicio de lenguaje ya no sólo era el reflejo de una realidad social más o menos quebrada más o menos humillada ofendida por todo lo que era la España de aquellos años cincuenta y tantos sesenta había en usted también una vocación de lenguaje no sólo era un realismo digamos de espejo había una tensión de lenguaje yo recuerdo ese libro con entusiasmo sé que no es de lo que más le gusta de usted pero lo recuerdo bueno el interés por Almería vino de mi servicio militar era la época de las milicias universitarias yo como no terminé la carrera de derecho que me dice que creo que estuve declarado me parece que el segundo año lo abandoné completamente pues no no terminé de sargento en las milicias y me tocó un cuartel el regimiento de infantería Badajoz Mudeo 26 me acuerdo del nombre en el que los soldados de mi compañía eran casi todos de Murcia y de Almería me daba la atención el desamparo social veía la roda de Barcelona como en Barcelona no podíamos hablar de París o de Nueva York estaban deslumbrados por el cambio y me impresionó mucho este desamparo social y luego el lenguaje yo siempre cuando les oí hablar anotaba siempre expresiones de y cuando fui a Campos de Mijer los diálogos con Campos de Mijer empleé bastantes frases que había notado de los almerienses que estaban en el cuartel donde yo ejercié el sargento por cierto que en un de mis viajes recientes a Almería eran unos 5 o 20 años un camarero se acercó a su hogar y me dijo buenos días sargento y sargento por cierto yo recomiendo seguro que muchos lo habéis leído pero los que no recomiendo esos libros Gui Tisolo prefiere el jugador Gui Tisolo prefiere otros de los suyos pero yo me atrevo a decir que que Campos de Mijer y la Chanca son dos libros extraordinarios para entrar en lo que luego entra ahora de Gui Tisolo que es mucho más abundante mucho más exigente mucho más compleja de lo que aquí podemos desentrañar pero son dos libros que deberíais tener en cuenta sobre todo los que seáis periodistas porque hay una condición muy interesante en Gui Tisolo que es como siendo un escritor un escritor además con una cierta vocación bueno pues de complejidad ha sabido muy bien interpretar la literatura también en función de los periódicos los periódicos forman parte de su itinerario como autor bueno sigo siempre he trabajado desde que se primero en revistas culturales y en la prensa francesa había escrito sobre el que por ejemplo en el 25 aniversario del fin de la guerra civil espanola publiqué un artículo en el exprés haciendo un análisis prediciendo un poco la evolución de la sociedad española con gran escándalo digamos de mis compañeros yo fui un compañero de viaje del partido comunista era el único miembro no inscrito en el partido de la revista cultural que se llama la realidad y me alegro siempre de la ver entrada porque esto me ha evitado convertirme luego en anticomunista el hecho de la ver entrada me evitó no convertirme luego como ocurrió con gran parte de mis amigos pues bien en esta en este periodo escribía en el france observateur y el exprés con el pseudónimo y allí últimamente únicamente y abiertamente con mi nombre sobre la realidad española sigue teniendo siempre una relación con la prensa primero en Francia y luego a partir de la libertad de prensa en España pues en España citaba antes la chanca y como la nija que decía yo y añado un libro más que es cuaderno de Sarajevo es uno de los ejercicios de crónica o reportaje que son dos géneros principales o medulares del periodismo es un libro extraordinario para los que somos periodistas para los que seáis periodistas para los que lo queráis ser o se tienen todos los intereses en periodismo real es el libro cuaderno de Sarajevo donde él cuenta el asedio él que estuvo con Susana Sontas allí en Sarajevo y dio la típica de la plaza de Sarajevo yo fui a Sarajevo gracias a Susana Sontas porque la encontré en Berlín en una temporada en que ella estaba y yo estaba con ella en Berlín y me dijo tienes que ir a Sarajevo dijo lo que está poniendo allí realmente atroz y la escuché y dos meses después pues gracias con una acreditación del periodismo que estáis fui allí y escribí este cuaderno de Sarajevo cuando fui por la segunda vez esta vez acreditado con el médico sin frontera me encontré con una realidad mucho peor lo que había visto en la prensa casi había desaparecido no había por responsabilidad de prensa era el 5 de enero de 1994 me acuerdo muy bien porque es la aniversaria de mi fecha de nacimiento caían sobre la ciudad 380 buses no pude dormir en toda la noche un ruido ensorbecedor realmente atroz y los gubernamentales respondieron con 38 lanzacovetes el comunicado de un profo y de la prensa internacional nutrido intercambio de fuego de arquilio o sea allí era yo cuando hice una reunión en una reunión de Le Monde Diplomatique y tracé una vista de las ocultaciones a la verdad que ocurría en aquella época ahora ya son ya es imposible con internet con las cámaras fotográficas etcétera ya no se puede pero en aquella guerra se ocultó la matanza de los de Benijá de 8.500 musulmanes de Ornios desde el 10 de julio hasta el 23 de agosto fecha en que yo le dé a Sarajevo y me dijeron hay unos rescapados de Le Monde que me pueden testimoniar lo que ha ocurrido allí los entrevisté y salió en el 23 o 24 de agosto en el país fue la primera información en la prensa mundial sobre la matanza de 8.500 personas en Europa después de esto como creer en nada en lo que te dice insisto voy a ver con Sarajevo y es curioso ese tiene igual que ha estado fuera del cauce oficial como lector y como autor del cauce oficial de la literatura también ha estado más cerca de las culturas ajenas siempre le ha interesado todo aquello que está en los márgenes usted fue de los primeros escritores europeos o por lo menos españoles que se instala en Marruecos que atiende no solo a la condición de Marruecos sino a la media néctar marrakechí es decir ha ido buscando el otro lugar yo considero siempre que la mirada de los demás forma parte del conocimiento global que tenemos de nosotros mismos entonces la mirada de la periferia al centro esto lo he dicho siempre me excuso de repetirme es siempre más interesante que la del centro a la periferia es decir ver la cultura española a la vez con distancia y con intimidad es un privilegio verla desde París desde Nueva York o desde Marrakech es un privilegio que te permite compartir la distancia y la intimidad voy a cruzar ahora temas porque no quería que se nos va a ir acabando el tiempo y no quería que se nos quedaran fuera un tema y vamos a enlazar con lo que hablamos al principio un tema son los refugiados las oleadas de refugiados que están saliendo de Siria de Libia que están llegando a Europa que están siendo maltratados en Europa que están empezando a ser estigmatizados por ser en ese caso musulmanes muchos de ellos o casi todos ellos y ya empieza a haber países que empiezan a condicionar a través de a partir de los atentados de Marís a condicionar la posibilidad de acceso de los refugiados ¿cuál es su impresión cuando ve esas oleadas que también son víctimas del mismo terror del que hemos sido aquí en Europa? Bueno ese es el resultado digamos de la falta de coordinación política en Europa el fracaso en Oriente Próximo es un desastre el fracaso es total podían haber intervenido en Siria el momento en que la sociedad siria se revelaba pacíficamente contra el dictador era un momento oportuno de intervenir y no intervenieron luego ya cuando los ataques que había revisto Obama no lo realizó a cabo yo decía en este artículo en el país Putin sabe muy bien lo que quiere Obama solo sabe lo que no quiere y es no quiere meterse en un río como en Afganistán como el desastre de Irán yo creo en el tribunal internacional de la Haya el día que los responsables de la guerra de Irak es decir el trío de las azores comparezcan en un tribunal internacional para rendir cuentas de sus mentiras hay que decir hablar las cosas claro sabe que hay una corriente extraordinaria en España de negacionismo sobre que estos tres elementos dos taimados y un oportunista es decir Bush Naznar y Blair hay una corriente extraordinaria que dicen que todos los que piensan como usted en este caso me sumo y me sumo a los aplausos del público que todo eso es una barbaridad es una forma de esconder esa como decirlo esa especie de mala actitud que tiene España de gratitud con lo que ha sido gente que puso orden en el mundo musulmano bueno aquí tenemos que tener en cuenta la complejidad del mundo yo vivo en Marruecos en fin sin la colaboración de digamos de Marruecos con el gobierno español estaríamos estaríamos en la misma situación que Italia o que Grecia es decir los servicios de seguridad barroquí están haciendo el trabajo es función de la policía española es decir detener a los inmigrantes pero esto me parece por un lado favorece la estabilidad pero lo que está ocurriendo ahora en Grecia o en Italia no tiene nombre digamos hablar hablar de ellos como bueno lo que están exigiendo algunos países de que si acoger a los refugiados pero los de origen cristiano no los de origen musulmán entonces como se puede determinar el origen cristiano un humorista en la presa norteamericana hay que ofrecerles cuando llegan unas salchichas de cerdo un vaso de vino para ver si beben o no luego exigir que los hombres se bajen los pantalones y comprobar si tienen prepucio o no luego hago una lista de 20 signos identificatorios de los musulmanes de los españoles lo decía con un humor muy a la la tan swift que me encantó vamos a cambiar el tema y vamos a cambiar el tema radical usted es catalán usted es catalán en Barcelona y inevitablemente hay un proceso que se supone que ahora mismo es el aspecto que más inquieta a la concepción de España como Estado que es el independentismo catalán y a mí me gustaría saber cuál es su impresión sobre esta especie de bola de nieve enorme que hay ahora mismo en Cataluña con Junts Belsi la CUP el resto de partidos es decir el independentismo y la soberanía bueno Luis Buñuel con quien tuvo una relación de amistad decía siempre la patria es la madre de todos los vicios yo estoy totalmente de acuerdo con él he sido toda mi vida anti español soy anticatalán soy antivasco es decir como decías mi única nacionalidad que acepto es la nacionalidad cervantina pero digamos lo que hay ahora en Cataluña es un exceso de sentimientos identitarios y una falta de razonamiento cruel falta de reflexión y emociones identitarias y cuál cree que puede ser el final de todo esto no soy un adivino pero no le veo no le veo un acuerdo pero la sociedad catalana está profundamente debilida y otros altos más que es más divertido la poesía vamos a cambiar vamos a dejar todo este tingle vamos a hablar de la poesía porque la poesía ha sobrevolado buena parte de su escritura por ejemplo Macbara es casi un poema un poema cíclico como aquellos poemas que existían en la tradición romántica inglesa o en la alemana esos poemas que van circundando y van generando un bucle de palabras de emociones de sentimientos y esa condición de la poesía quizá no ha sido tan estudiada hablo de la condición de la poesía no de los poemas que ha escrito que hablaremos después pero esa condición de la poesía ha sido vital en su literatura es muy difícil entender a partir de cierta parte de su obra si no se tiene esa condición ese ritmo ese pálpito de clara si existe bueno gran parte de lo que ha hecho desde Don Julián concretamente pues Macbara o las virtudes del Pátero Solitario es a la vez prosa y poesía nada de prosa poética que suele ser detestable sentimental y de mal gusto sino a la vez prosa y poesía un poco como como el monogramático de Octavio Paz o como espacio de Juan Ramón Jiménez que es un texto que es a la vez o sea que siempre he escrito para un lector siempre pensaba que lo mejor que se puede hacer de mis libros es una lectura en voz alta cuando cuando publiqué Macbara hice recorrido 11 universidades españolas en lugar de firmar ejemplares en el corte inglés fui a distintas universidades leyendo para que la gente me escuchara y era leído la forma como se debía leer por cierto que fue aquí me di cuenta de cómo estaba la ciudad española porque en la mitad de las universidades el catedrático de literatura contemporánea desapareció y el indegado en Córdoba cerraron a la hora que debía hacer la lectura de Macbara cerraron el departamento de literatura contestando de que el Papa se pudiera visitar Sevilla para que los estudiantes pudieran ir a coger el Papa a Sevilla esto empezaba del año 81 82 no recuerdo o sea allí me di cuenta de cómo funcionaba nuestra sacrosanta universidad es cierto lo de Macbara yo recuerdo que estuvimos Lara y yo en Marrakech fuimos a visitar a Juan al café de France y cuando uno está allí en la plaza de Gimalefna inmediatamente llegamos al Riyadh al hotel y nos pusimos a leer el último capítulo de Macbara que tiene que ver con el flujo de la plaza con esa condición circular que también parece el poema de Piedra de Sol del Tavio Paz donde todo gira y todo gira y tiene una condición hasta de erviche que no tiene nada que ver con con Marruecos más con Turquía pero tiene esa condición de erviche y es verdad que el pálpito de aquel libro era un verdadero poema loco un poema extraordinario un poema lleno de una carnadura singular que era el reflejo de aquella plaza que es una plaza muy loca es una plaza extraordinaria porque no se apaga nunca y a mí me gustó mucho usted dice que me ha dicho en una ocasión que hemos hablado que ya no escribe digamos que no escribe más que los artículos de periódico pero sí hay poemas o sea este último tramo de autor este último tramo de creador ha escrito poemas que se publicó poemas unas doce poemas entre poemas bueno publiqué un poema en un doble poemario en mi novela el sitio de los sitios un poemario sufí y otro poemario homoerótico pero este pero los escribí en función de la trama de la novela o sea eran poemas escritos para como dando la clave de distintos elementos de la novela en cambio lo que publicé las dos escritas fueron poemas que aparecieron así me dijeron escribe más para que quede un libro mayor fueron nueve poemas que me visitaron y no voy a escribir más entonces para dar un poco de cuerpo al libro Andrés Sánchez Robayna pues tuvo la buena idea de publicar el texto castellano con el texto catalán con el texto gallego con el texto nos dice que que hay que acabar Juan algo más que decir la primera última palabra en fin darles las gracias de estar aquí con ustedes bueno antes darles las gracias a Juan aquí solo ha sido un placer habrán visto que la lucidez la heterodoxia la disidencia la insurrección esa condición que tiene la literatura esa molécula espectacular que tienen los autores que son realmente profundos se cumple toda en su actitud no solo en su literatura y que es un privilegio tener en España un autor que en un momento vamos a dedicar a España con esa condición tan compleja y tan dura y tan exigente que pocos tienen como Juan Luis solo ha sido un placer de verdad mil gracias y muchas gracias gracias aplausos 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 chau a la vez